Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charlestón Y así la gente se contagiaba como una música singular Y que con buen gusto a todos llegaba incitándolos a bailar Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad ¡Ay, ay, ay! Ahora es mejor de hablar Ahora es mejor Ahora es mejor de hablar ¡Quedarse tranquilo! Ahora es mejor de hablar Por eso ahora con este zongo a todo el mundo quiero expresar Que sí, que sí, que sí Que sí se puede bailar de todo sin ser tan furtón y chabacán Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar Con todo aquello Con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular Ahora defiende todas tus tradiciones, todas las traiciones Porque así ya no podrán hablar Ya no, ya no, ya no Ya no podrán hablar Ya no podrán hablar Tendrán que confiar, te van a respetar Ya no podrán hablar Y ahora vengo como vengo ¡Ay! Sigo ahí Por eso me mantengo Y ahora vengo como vengo Tengo lo que tengo y sigo ahí Por eso me mantengo Y ahora vengo como vengo ¡Suave! Sigo ahí Por eso me mantengo Si a la gente le gusta Si a la gente le encanta mi salsa Y ahora vengo como vengo ¡Suave! Sigo ahí Por eso me mantengo Mi juanita le gusta a la mamita Y a todas las señoritas Si, si Están buenas pa' bailar Ya no vengo como vengo Sigo ahí Por eso me mantengo De que sigo ahí Sigo ahí Con mi música elegante Un poquitico picante Y al final No hay quien la aguante A todos mis amigos les digo ¡Ay Dios! Por eso me mantengo A mis hermanos los que crecieron conmigo ¡Ay Dios! Por eso me mantengo El pueblo de Cuba ha sido testigo ¡Ay Dios! Por eso me mantengo De las tristezas y alegrías que he vivido ¡Ay Dios! Por eso me mantengo Tú que no creías y no ¡Ay Dios! Por eso me mantengo Y ahora te veo rezando pidiéndole a Dios ¡Ay Dios! Por eso me mantengo Yo siempre he estado en tu preferencia Y ahora ¡Ay Dios! Por eso me mantengo Que no me candee la emisora ¡Ay Dios! Por eso me mantengo Que no me candee la emisora ¡Ay Dios! Por eso me mantengo 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Por eso me mantengo Que no me candee la emisora ¡Ay Dios! Por eso me mantengo Ay yo, por eso me mantengo Repito, que no me cambien la emisora Ay yo, por eso me mantengo Que no me cambien la emisora Ay yo, por eso me mantengo